Bien, gracias a Dios, trabajando incansablemente para que nuestro partido, partido revolucionario mayoritario, sea de éxito y un partido sostenible en el tiempo, donde nuestras mujeres, nuestra juventud y nuestro viejo Robles se sientan identificados para luchar haciendo lo que es lo que hemos hecho siempre, lo que es los trabajos y convertirnos en un equipo o en una maquinaria electoral para en el 2016 ser el gobierno. Esa diputación, si fuera mañana o si fuera dentro de dos meses, yo podría decir que sería el próximo diputado número uno, como lo fui cuando fui regidor. El regidor más votado de la República Dominicana, de todos los PRDistas. Así trabajaremos para ser el próximo diputado más votado de la República Dominicana. Ya nosotros no somos PRDistas, somos del partido revolucionario mayoritario, porque somos unos de lo que estamos fuera, de lo que es el padrón del PRD. Aunque pudiéramos someter, porque hay una resolución donde nos da la potestad de poder, porque somos electos. Pero independientemente, Miguel Vargas y esos faraones que lo acompañan, esas personas que no creen en democracia, nosotros desde aquí los vamos a enfrentar y les diremos que aquí hay un partido revolucionario mayoritario, y lo vamos a vencer a él y a sus aliados, a los faraones del Partido de la Liberación Dominicana.